Oye, hablemos de Niurka, que resulta que, mira, Niurka no está dentro de la Casa de los Famosos y se supone, ella dijo que se iba a mantener como muy alejada para no opacar a Emilio, ¿no? O sea, que Emilio, sus terrenos son en Televisa y como que lo iba a respetar y la experiencia de la Casa de los Famosos es de Emilio, ¿no? Pero resulta que José Manuel Figueroa pues se le va la boca en una entrevista con los medios y dice, oh no, es que, palabras más, palabras menos, pues que Emilio no es hijo de Juan Osorio, que es hijo de Bobilarios. Tú sabes que esta cuestión persigue un poco a estos, a esta familia, la persigue este mito que ya se ha comentado en otras ocasiones que Niurka conoce después del nacimiento de Emilio, conoce a Bobby, ¿no? Entonces queda claro que no hay nada que ver. Pero bueno, pues la gente dice que Emilio se parece muchísimo tanto al hijo de Bobby como a Bobby, ¿no? Entonces eso soltó José Manuel, la misma prensa le aclara y le dice, esto no es así, estás en un error. Y él pide que lo borren, pero pues hubo quien no lo borró. Y entonces lo suben y Niurka se pone súper mal y Niurka destapa y dice que, pues, que tuvo su intimidad, su intimidad con José Manuel Figueroa. Que hace años estuvieron juntos, chocaron carritos y que él no sabe ni por dónde es la derecha ni por dónde es la izquierda, que no tiene idea de cómo hacer disfrutar a una mujer. Eso fue lo que dijo Niurka. Híjole, Niurka. O sea, perdón, perdóname, no puedo con la vulgaridad de Niurka. O sea, digo, quiero pensar que es un personaje, pero ¿cómo te decís respondiendo eso? Te oíste muy tía, te oíste muy tía. No, yo no puedo. Soy una tía. Yo no, tú ya eres una tía. Yo no puedo con la vulgaridad. Aparte, me sorprende porque yo creo que Niurka no debe ser así en vivo porque veo al niño en la casa, ay, tan educado, tan decente, tan correcto, Emilito. Yo creo que Niurka es así en personaje, quiero pensar. O sea, ¿cómo respondes eso? O sea, neta, qué vulgaridad. O sea, aparte ni fueron novios ni nada, ni, ay, no, Niurka. ¿Estás de acuerdo que pudo contestar mil cosas más entre ellas? Evidentemente, defenderse y decir, José Manuel, ¿estás en un error? O sea, tú no tienes derecho a meterte en la paternidad de mi hijo. Horrible. También lo que dijo José Manuel Figueroa, dices, José, ¿cómo te atreves a decir eso? Muy patán, ¿no? Horrible. O sea, lo que dijo es, ¿no? Espantoso. O sea, Niurka hubiera quedado tan bien, quedarse callada. O sea, como que no siento que, no sé qué opinas. O sea, no siempre tienes que responder, ¿no? O sea, no siempre tienes que responder y pelearte. O sea, después de una cuestión tan horrible, Niurka hubiera respondido con respeto y llora así que, I'm gonna call my lawyer, como Lucía Méndez. O sea, ¿cómo le dice algo horrible José Manuel Figueroa? Yo creo que eso sí es difamación, ¿no? O sea. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Se metió en un tema súper escabroso que ya se disculpó. O sea, y ya dijo que ahí mismo pidió que no lo sacaran, pero terminaron sacándolo porque era una súper nota. O sea, pero, este, él ya se disculpó. Él ya dijo, Juan Osorio, discúlpame, Emilio, discúlpame, Niurka, discúlpame. Pero también la respuesta de Niurka es muy mala. O sea, la respuesta de Niurka no es de una señora que quiere defender la paternidad. Porque entonces, o sea, defiende la paternidad diciendo, no, pero me acosté contigo, pero no me complace, no me complaces. Y entonces, a ver, espérate. Entonces, ¿a dónde vas, no? Sí, o sea, queda a mano porque sí de plano es, sí, no, qué cosa. Ok, yo cuando vi, quiero aclarar, me parece terrible lo que dijo José Manuel Figueroa, ¿eh? O sea, espantoso, sobre todo porque es un señor. Si fuera un muchachito de la edad de Emilio, te creo, dices, bueno, es un señor con toda la experiencia. ¿Cómo dice eso? Está terrible. Pero la respuesta de Niurka, ay, Niurka, o sea, wait, no, no, no. No, wait, ya, como dice el meme. Wait, ya, 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 ya. No, aparte, ¿sabes qué? O sea, un pato completamente. ¿Qué quiere decir, Abdel? Niurka, ya siéntese, o sea, sí, claro. Sí, y también José Manuel, o sea, qué falta de respeto, qué falta de, o sea, y además, si además estuviste con esa mujer, la conoces, pues menos, ¿no? O sea, ni siquiera es una desconocida en tu vida, es alguien que pasó por tu vida, haya sido por una noche, dos, tres meses, tres años, lo que haya sido, ¿no? Está cañón, está cañón. Sí, no están, está, es de esas notas cutres, pero pues que alimentan. Muy divertidas. El contenido de, ajá, y de las redes, y que obviamente lo comentas. Entonces, no, y esas notas divertidas que, pues no hacen daño a nadie, ¿no? O sea, es un chisme sabroso. No, porque se dañan entre ellos mismos.